106 demandas laborales dejará pendientes la administración de González Arana. Según informes del síndico actual, son 106 demandas laborales. Cerca del 25% de las demandas en contra del municipio surgieron a partir del mes de junio del 2015. Estamos hablando de cerca de 25 o 30 demandas, las cuales en cerca de 17, 18 ya estamos tratando de darle solución. Si estas demandas no se tratan en menos de dos años, la cantidad de indemnización de dichas solicitudes podría ascender a más de 4 millones y medio de pesos. ¿Qué podemos hacer? Negociar, sentarnos con ellos, ver su situación de la demanda, qué avance tiene y darle la solución más pronto en cuanto a beneficio del municipio. La mayoría de las demandas se realizan por concepto de despido injustificado. Las últimas de junio para acá fue despido injustificado, ya que la demanda menciona que hubo una traición, que no votaron por ellos, etc. Ante demandas de este tipo, es el municipio el que tiene más del 90% de desventaja. Prácticamente el 97% de gana la demanda. Te vas a conciliación, te vas a los tribunales y es totalmente para el empleado. Salvador Peña establece la meta de concluir con todas las demandas laborales en contra del municipio en la Administración 2015-2018. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.